Bienvenidos a nuestro canal Juguetes Pequeños Hoy vamos a abrir un huevo latte de Shopkins y un huevo kinder de Mastik Vamos a continuar, los compramos en bodega Estos son todos los muñequitos que nos pueden salir Un chocolate, una hamburguesa, papitas fritas, pintarabios y todo lo que viene aquí Y con Ángel es todo lo que viene Son estos monitos Dice que pensó que era de otra marca pero no lo era Vamos a empezar a abrir mi huevo Wow, miren que le salió un huevo de Shopkins Abre Wow, me está revolviendo con blanco Wow Miren, voy a ponerme en mi cajita Viene más Muah, 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 se le destruyó Pero no está Uy, viene con pinta Ya lo vamos a empezar a abrir Wow, me salió un huevo de Shopkins Deditos mágicos Como pueden ver, aquí está Eso es un paquete de palomitas Como pueden ver, aquí están las instrucciones Que dice cada paso Ahí están los coleccionables Puedes mascarlos con un lapicero Ahí nada más en los macas Y bueno Puedes buscar un huevo para ti Guau Guau Guau, 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 guau Y los pulgadas del paletario Que salió reletido Abre tu sorpresa Vamos a abrir la sorpresa Guau Guau Lo que pueden ver Vamos a hacer esto mágico Una, dos, tres Listo Miren Es un muñequito malo Y aquí están las instrucciones Muy bien Bueno amiguitos Espero les haya gustado Este video No olviden suscribirse A nuestro canal Juguetes Pequeños Hasta luego Chau Chau